Bienvenidos a una nueva edición del informativo Ejército del Uruguay. Se realizó el curso de operación y mantenimiento de transporte blindado de personal M113 destinado a mecánicos. Los alumnos pertenecientes a unidades del arma de caballería observaron las técnicas del mantenimiento de primer y segundo escalón. Para finalizar, realizaron una marcha administrativa poniendo a prueba el trabajo realizado sobre los motores. El Centro de Instrucción de Perros de Trabajo Militar logró cinco certificaciones internacionales de sus perros de búsqueda y rescate de personas. De ellos, tres son aptos para búsquedas en zonas urbanas y dos para zonas rurales. La certificación la otorga la Organización Coordinadora Mundial de Trabajo con Perros de Búsqueda y Rescate, llamada IRO por sus siglas en inglés. A su vez, es socia de la Organización de las Naciones Unidas. Las divisiones de Ejército cumplieron su octagésimo quinto aniversario de creación. Hasta el momento se realizaron las ceremonias de las divisiones 1, 2 y 3. Contaron con la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional y del señor Comandante en Jefe del Ejército. Los invitamos a colaborar con la campaña Un Gol por la Paz. El Batallón Uruguay 4 está recolectando calzado deportivo para donar a los jóvenes congoleños. La finalidad es fomentar la participación en el fútbol para promover los valores asociados a la práctica de deportes. ¡Contamos con tu apoyo!